Hermanos que amamos la patria, olvidemos... Mil felicitaciones a todos nuestros comunales en el municipio de Dos Quebradas, en el departamento y en la nación. Hoy, 14 de noviembre del 2021, estamos celebrando 63 años de existencia de la acción comunal en nuestro país. La acción comunal para esta administración, empresa de todos, que preside el doctor Jorge Diego Ramos Castaño, es fundamental. Nuestro señor alcalde nace para la vida político-administrativa de la acción comunal. Valoramos, apreciamos sobremanera nuestra acción comunal y reconocemos ese trabajo abnegado, comprometido de nuestros comunales. Para todos ellos, que son la voz del pueblo en representación hacia la administración municipal, felicitaciones en su día.